Hay solo un puñado de series en la historia de la televisión que causan un impacto tan grande que marcan la pauta durante décadas. Ejemplos de esto son El Chavo del Ocho y Buffy, pero una de las más memorables fue una serie sobre personas varadas en una isla desierta. No, esa no. Tampoco esa otra, ni siquiera la vi. Era, por supuesto, Lost. Esta serie no era un simple programa de televisión, sino más bien un cambio en las reglas del juego. No se centraba en tramas básicas, sino en una combinación perfecta de personajes y misterio. Lost es una de esas series que todavía despierta emociones fuertes en la gente. A muchos les encanta y muchos otros la odian. ¿Pero está fuera de lugar el odio por la serie? ¿Es realmente tan mala? ¿O podría ser Lost una de las mejores series de televisión de todos los tiempos? Bueno, pues vamos a explorar la isla nosotros mismos en este episodio de... ¡Clásicos que no olvidamos! La historia detrás de Lost es interesante. Todo comenzó en el retiro de la cadena ABC, donde los ejecutivos tienen que lanzar ideas para los próximos programas. Lloyd Brown, el presidente de entretenimiento de ABC en ese momento, propuso Cast Away, la serie de televisión. Cierto, era una idea tonta, pero la persona a cargo de la programación dramática, Tom Sherman, la encontró intrigante. Le dieron luz verde y Tom, junto con otro escritor, redactaron un guión, pero fue un desastre. Entonces, Tom siempre decía que cada vez que tenía un proyecto que se le dificultaba sacar adelante, se decía a sí mismo, ¿qué haría JJ? Y el JJ al que se refería era, pues, J.J. Abrams. Para entonces, Abrams había creado la exitosa serie de televisión, Felicity, y estaba detrás de la serie más popular de la cadena en ese momento, Alias. Entonces, se acercaron a él para ver si estaría interesado en desarrollar la serie y, al principio, JJ estaba indeciso. Todo lo que tenían era un concepto básico. Personas que sobreviven a un accidente aéreo y quedan varadas en una isla desierta. Así que, Abrams pensó, ¿qué le intrigaría a él de esa premisa? ¿Y si la isla no fuera una isla? ¿Y si hubiera una escotilla misteriosa? Pues, entonces pensó que la serie no debería ser un programa de supervivencia estándar. Quería que la isla fuera un personaje en sí mismo, rodeada de misterio. Sin embargo, dijo que no tenía tiempo para desarrollar la serie él solito, por lo que había que asignarle un compañero para crear Lost. Sherman pensó que un escritor con el que había trabajado en el pasado era buena idea y se llamaba Damon Lindelof. Para entonces, Lindelof llevaba años trabajando en Hollywood en series como Crossing Jordan y Nash Bridges. ¿Tenía una buena relación con Sherman y los demás ejecutivos de ABC? ¿Le dieron el mismo guión para que lo revisara y le pidieron su opinión? Lindelof respondió que el aspecto misterioso de la isla tenía que ser el corazón de la serie. Pero no solo el misterio de la isla, sino también el misterio del pasado de los sobrevivientes. Luego lo presentaron a J.J. Abrams y fue amor a primera vista. Inmediatamente se conectaron y las ideas comenzaron a fluir. Pronto se escribió un esquema y luego se envió para su revisión. Entonces la cadena hizo algo que ninguna otra cadena había hecho antes. Pedieron luz verde al programa en el acto. Todavía no había ni siquiera un guión. Y sin embargo, de repente las cosas comenzaron a ir como una bola de nieve a medida que se desarrollaba. Los actores de los personajes empezaron a llegar y a leer para el papel. Delmond trabajaba en el guión durante el día y por la noche escribía los parlamentos que los actores usarían en las audiciones. El elenco de esta serie era enorme. Tan solo en los primeros 10 minutos del piloto nos presenta a Jack, Kate, Sawyer, Sayed, Locke, Hurley, Michael, Waltz, Gene, Son, Boone, Shannon, Charlie, Claire y Ross. Luego, a medida que avanzaba la serie se introdujeron más personajes como Ana Lucía, Libby, el señor Echo, Juliet, Alex, Bernard, Desmond y Ben. ¿Me faltó alguien? Bueno, ya llegaremos a eso. Pero analicemos algunos de ellos, ¿quieres? Matthew Fox interpretó a Jack Shepard, el primer y último rostro que vemos en la serie. Jack era un neurocirujano con un fuerte código moral, que luchaba con ser un héroe. Con problemas complejos con su padre y con un deseo crónico de arreglarlo todo, la historia detrás del personaje de Jack era fascinante. Originalmente iba a morir en el piloto. En el primer episodio, Kate, Jack y Charlie registraban la cabina del avión y encontraban al piloto quien luego era eliminado por una criatura misteriosa. Los perseguía el monstruo y Jack desaparecía para engañar a la audiencia. Originalmente se suponía que lo encontrarían muerto en un árbol y entonces Kate se convertiría en la líder de los sobrevivientes. Abrams dijo que si hubieran seguido ese camino, Michael Keaton habría interpretado a Jack, ya que Abrams y Keaton se habían hecho amigos y Keaton había dicho que quería interpretar un papel pequeño en uno de sus proyectos. Pero el ejecutivo de la cadena dijo que si eliminaban al personaje, la audiencia se habría sentido traicionada y enojada, así que Jack sobreviviría. En cuanto a Kate, era una criminal fugitiva, era fuerte y ruda, pero también era una figura trágica que mató al abusivo esposo de su madre, de la de ella, cuando descubrió que era su padre biológico. Pero después de un tiempo simplemente se volvió estúpido. La madre de Kate la traicionó, mataron a su amor de la infancia, amigos la traicionaron, se casó, luego dejó a su marido y un mariscal australiano se obsesionó con ella. Cuando se trataba de Kate, todo lo que podía salir mal siempre salía mal. Lo curioso es que cada vez que alguien descubría cuál era el crimen de Kate, actuaban como si fuera lo peor que alguien pudiera hacer. Y eso siempre molestaba, realmente deberían haber hecho peor sus crímenes o algo así. Tal vez un niño quedó atrapado en la explosión y pues perdió la vida, ya sabes, algo grave. Sigue siendo una de esas cosas que molestan. Muchas actrices hicieron casting para el papel de Kate, pero cuando vieron la prueba de Evangeline Lele, supieron que era especial. Pudo transmitir la vulnerabilidad y la fuerza de Kate en la pantalla, pero aunque consiguió el papel, había un problema. Evangeline era ciudadana canadiense y no podía trabajar en Estados Unidos sin visa. El problema era que tenían que rodar en dos semanas y ella todavía esperaba una respuesta de inmigración. Aunque tenía el papel, tuvieron que seguir haciendo castings a otras actrices. Pero para alivio de los guionistas, Evangeline consiguió la visa pocos días antes del rodaje. Zayed fue interpretado por Naveen Andrews, un ex-torturador con un pasado muy torturado y un amor perdido por el que haría cualquier cosa para recuperar. Era encantador Zayed, era un rudo que podía intimidarte con solo una mirada. Era capaz de darse cuentas y mentías con una breve conversación. Siempre era genial. Desafortunadamente, hacia el final de la serie, su personaje terminó siendo descuidado y se convirtió en una sombra de lo que solía ser. ¡Qué lástima! A John Locke lo interpretó Terry O'Quinn, a quien J.J. Abrams le ofreció el papel ya que había trabajado juntos en Alias. Lo curioso es que Terry ni siquiera sabía qué papel iba a interpretar. Cuando aceptó estar en la serie, solo quería trabajar en un proyecto de Abrams. Fue un salto de fe. Y vaya que valió la pena. John Locke fue simplemente increíble. Era un hombre envuelto en misterio al comienzo de la serie. Era el cazador del grupo que sentía una profunda conexión con la isla. Uno de los mejores episodios de la primera temporada es sobre el origen de Locke, llamado The Walkabout. Este episodio nos da uno de los giros más impactantes de todo el show, donde nos enteramos de que Locke está paralítico y ha sido sanado ahora que está en la isla. Después de ese episodio, todo mejoró aún más cuando nos enteramos de su horrible relación con su padre. Bueno, si intentáramos hablar del monstruo que era el padre de Locke, estaríamos aquí un mes y tengo que sacar mi ropa de la secadora. Así que solo diré que uno de los episodios de flashbacks más populares entre los fanáticos se involucró al maldito padre de Locke. Sawyer fue otro personaje favorito de los fans interpretado por Josh Holloway. Holloway interpretó a James Sawyer Ford como un personaje dañado y trágico cuyo autodesprecio moldeó sus acciones. Su humor seco y sarcástico compensaba la oscuridad y su amplia variedad de apodos se convirtió en parte de las líneas más emocionantes de la serie. Sin mencionar su frase clásica. El personaje de Sawyer era muy diferente al principio. Se suponía que debía ser un estafador con traje Armani al estilo de Gordon Gekko, pero Josh Holloway entró y de repente el personaje se transformó para adaptarse a su forma de hablar. Holloway dijo que consiguió el papel porque durante su audición olvidó una línea y pateó una silla con frustración. Esto le refrescó la memoria y terminó su monólogo. Josh dijo que fue patear esa silla lo que le consiguió el papel ya que parecía un chico malo. Uno de los mejores episodios de Sawyer llega en la tercera temporada titulado The Brick. En este episodio el arco del personaje de Sawyer se cruza con el de Locke ya que ambos se enfrentan cara a cara con la fuente principal de su dolor, tanto literal como figurativamente. El final de ese episodio siempre ha sido para mí y para muchos otros un ejemplo de cuando Lost realmente lo hizo bien. La tensión de estas tramas se había estado acumulando durante un tiempo, pero en este episodio se extendió hasta el límite absoluto. La infame escena hacia el término del episodio finalmente culminó en un desenlace impactante y emocionalmente satisfactorio tanto para Sawyer como para Locke. Después de eso la serie hizo algo realmente interesante con Sawyer. En lugar de continuar con el personaje que se odiaba a sí mismo y vomitaba a podos para todo el mundo, pues ahora se convirtió en un hombre solidario y justo, dispuesto a liderar y defender a sus amigos hasta el final. Michael y Walt fueron los personajes que perdieron su potencial. Harold Pettineau interpretó a Michael, un hombre que quería ser un verdadero padre de su hijo Walt. La historia de Michael era muy triste. Estaba en una relación con la madre de Walt, quien lo dejó por su jefe. Luego se llevó a Walt y escondió las cartas que él escribió a lo largo de los años. Walt fue un desperdicio de potencial. Se le presentó como un posible niño mágico con poderes psíquicos. Estaba muy interesado en ver cómo se desarrollaría esa historia, pero desafortunadamente fue víctima de uno de los mayores errores de la serie. En la primera temporada, cada episodio transcurría en un día. Y el problema comenzó cuando el actor que interpretó a Walt, Michael David Kelly, comenzó a crecer a un ritmo increíble. Resulta que era mutante. No es cierto. Como cada episodio era un día, era imposible incorporar sus cambios físicos a la serie, por lo que lo eliminaron y la historia planeada de Walt se descartó. Mirando hacia atrás, creo que esto podría haberse solucionado fácilmente. Cuando Walt desapareció al final de la primera temporada, podrías haber usado ese cambio de edad repentino como otro misterio de la isla. Ya sabes, como que lo hizo un mago y así. También creo que Walt debería haber regresado a la isla en temporadas posteriores, aunque volvió a aparecer en el epílogo de la serie, lo cual fue agradable, pero aún así se siente como si nos hubiéramos perdido un aspecto completo de todo el programa. Perrineau la pasó mal durante su tiempo en la serie, sintiendo que a Michael no le daban ninguna historia para desarrollar el personaje. Si ves la serie, es bastante obvio que Michael sale perdiendo. Según Perrineau, lo obligaron a salir de la serie cuando se quejó de eso. Sintió que lo etiquetaron como un actor desagradecido y exigente, por lo que lo sacaron de la serie al final de la segunda temporada. Pero bueno, al menos se fue con un final impactante. Charlie era una estrella de rock lavada y adicta a la heroína, interpretado por Dominic Monaghan. Charlie tenía un complejo protector. La mayor parte de su papel en esta serie se centró en su relación con Claire, interpretada por Emily Durbin. Su relación era muy dulce, se convirtió en el padre sustituto de su hijo y parecía vivir para hacerla sonreír. Monaghan quería estar en Lost para evitar que lo encasillaran como una criatura mágica. Impresionó tanto a todos con su habilidad actoral que modificaron el personaje de Charlie para que coincidiera con la edad de Monaghan. Originalmente se suponía que Charlie era una estrella de rock acabada de los 80, así que lo rejuvenecieron y uno de los momentos más impactantes de la serie fue cuando Charlie perdió la vida. Fue un golpe bajo para los espectadores ya que era tan encantador y tan dulce. Es gracioso porque Damon y JJ dijeron que nunca matarían al personaje. Fue idea de Monaghan matar a Charlie, ya que sentía que las tramas de Charlie se habían agotado al final de la primera temporada y quería seguir adelante. Ahora, Claire fue interpretada por Emily Durbin y fue el interés amoroso de Charlie. estaba embarazada cuando se estrelló en la isla y dio a luz a su hijo Aaron. Dominic y Emily eran amigos detrás de la escena y se puede notar que esto impulsó sus actuaciones. Más tarde se revela que era la media hermana de Jack y terminó volviéndose loca y adoptando a una cría de ardilla como su bebé. Si has visto la serie entenderás el chiste, si no, pues no. Sun y Jin eran una pareja casada coreana que tenían un matrimonio problemático al comienzo de la serie, pero al final su relación se convirtió en la mejor historia de amor de la serie. Sé que es algo controvertido decirlo, pero creo que es una de las mejores historias de amor de la televisión. Sun era la hija de un jefe de la mafia. Cuando Jin le pidió permiso para casarse con ella, su padre lo contrató y terminó siendo su sicario. Jin odiaba cumplir las órdenes de su padre, pero amaba tanto a Sun que hacía prácticamente cualquier cosa que le decían. Sun fue interpretada por Jung Jin Kim, quien vino a leer el papel de Kate, pero cuando vieron que hablaba coreano y se enteraron de su fama en el cine coreano, decidieron escribir un personaje específicamente para ella. Se creó a Sun y luego se escribió el personaje de Jin para acompañarla. Daniel Dae Kim consiguió el papel y vaya fue una gran elección. Su química era increíble. Era tan buena que cuando murieron en la última temporada fue devastador para los fanáticos. Estoy seguro de que mucha gente lloró en casa durante esa escena de su muerte. Yo no fui uno de ellos, no creas. Bueno, y luego está Hurley. Un personaje favorito de esta serie, Jorge García interpretó a Hugo Reyes, Hurley, con una dulzura genuina que no podías evitar querer. Mientras que otros luchaban con su pasado, peleaban entre ellos y en general eran egoístas, Hurley solo quería hacer felices a todos. Su arco de transformación fue uno de los más sutiles y completos. Algunos de sus mejores episodios en esta serie fueron Numbers y Everyone Hates Hugo. Ese personaje fue creado para Jorge García. Había aparecido en un episodio de Curb Your Enthusiasm llamado The Carpool Lane, que todavía se encuentra entre los episodios favoritos de muchos fanáticos de Curb. Es muy extraño ver las cintas de audición en el DVD de la primera temporada de Lost y ver a uno de los actores más adorables de Lost audicionando para Sawyer. El flashback de Hurley lo mostró ganando la lotería en uno de los primeros giros de la serie y con algunos números clave. Estos números se convertirían en icónicos en el tejido general de la serie. También es uno de los aspectos más frustrantes de todo el programa para ciertos fans de Lost, ya que la explicación de los números pues nunca se da de manera suficientemente clara. Al final de la última temporada nos enteramos de que Jacob creó los números mientras buscaba candidatos, pero queda a la interpretación de los espectadores que significaban para él. Así que, ¿fue la cantidad de veces que Jacob los visitó? ¿Fue cuando esos candidatos hicieron algo para demostrar su valía para dirigir la isla? ¿Fueron las veces que cometieron errores en sus vidas que afectarían su posible herencia de la isla? ¿O fue algo más? Bueno, ahora hablemos del episodio piloto. Hoy en día con el streaming, el proceso de creación de una serie está diseñado teniendo en cuenta una temporada completa, por lo que los personajes, sus arcos y la ambientación se planifican meticulosamente desde el principio. El piloto es solo una pieza del rompecabezas para un arco de 10 a 13 episodios que concluirá al final de la temporada, pero en el apogeo de la televisión por cable, ¿un episodio piloto era lo que tenía importancia para una serie de televisión? ¿Era lo que tenía que enganchar a la audiencia para que no cambiara de canal? Entonces, el piloto tenía que estar bien pensado con un guión escrito con meses de anticipación. El resto era un esquema más bien vago. Lost rompió esas reglas de muchas formas. Fue una locura que el piloto tuviera un presupuesto de 13 millones de dólares. Este fue el mayor presupuesto otorgado a una serie en ese momento de la historia de la televisión. No es de extrañar que compraran un avión real, lo cortaran y lo enviaran a una playa en Hawái. Es encantador como lo dice este escenógrafo. Vaya, es una locura. La cantidad de detalles en este set fue increíble. ¿Pero sabes qué es realmente injusto? El hombre responsable de uno de los mayores éxitos de la televisión en cadena, Lloyd Brown, fue despedido como un perro porque aprobó el presupuesto para ese episodio. Fue muy injusto. La cadena probablemente ganó cuatro veces eso solo en la primera temporada y sin embargo lo despidieron. The Lost fue una serie construida sobre el misterio con una rica mitología en constante evolución. Los espectadores siempre estaban analizando la serie. ¿Qué es la isla? ¿Qué había en la escotilla? ¿Quiénes eran los otros? ¿Qué era el monstruo? ¿Qué pasa si no presionas el botón? ¿Quiénes son la iniciativa Dharma? ¿Por qué hay osos polares en una isla tropical? ¿Qué le pasó a la francesa que era Jacob? ¿Qué pasa con los tatuajes de Jack? ¡Maldición! No, no, ese no. A nadie le importa ese. Ahora, mientras avanzaba la temporada, se introdujeron otros personajes. Me gustaría poder repasarlos todos, pero este episodio ya es lo suficientemente largo, así que no te quiero aburrir. Sin embargo, quiero hablar de algunos de ellos. Comencemos con probablemente el personaje más controvertido de la serie, Ana Lucía, interpretada por la estrella de Rápido y Fugioso, Michelle Rodríguez. Mucha gente dice que solo estuvo en la serie durante una temporada porque la detuvieron manejando bajo la influencia durante el rodaje, pero Damon y el productor ejecutivo Carlton Coos habían confirmado que ella siempre iba a morir. Al final de la segunda temporada, se siente como que Ana Lucía no tuvo una oportunidad justa en la serie. Sus flashbacks fueron geniales. Era divertido ver su tensa relación con su madre y cómo se une al padre de Jack debido a su autodesprecio. Sin embargo, no tuvo muchas escenas con el elenco principal. Se suponía que debía ser presentada como un interés amoroso para Jack, que agregaría otro personaje para involucrarse en el triángulo amoroso entre Jack, Sawyer y Kate, lo que supongo que le convertiría en un cuadrado amoroso como sea. El hecho es que tenía más química con el resto del elenco que con Jack, por lo que esta trama se abandonó. Sin embargo, fue chévere la escena de amor entre Sawyer y ella. Habría sido una vía interesante para explorar la serie si no se hubiera muerto, pero el elenco era tan grande que muchos personajes se quedarían en el camino. Aún así, la muerte de ella y Libby, a manos de Michael, fue un cambio de juego para la serie, ya que le mostró a la audiencia que nadie estaba a salvo en esa isla. Oigan, y hablando de la muerte de Libby, Cynthia Watrous no podía parar de llorar cuando tenía que hacerse la muerta. Miren, yo estaba realmente molesto cuando ella murió, ya que era el verdadero amor de Hurley y quería aprender más sobre su conexión pasada con él. Y aún así, ella regresó a la serie con unos flashbacks, así que bueno, pudimos ver un poco más de eso. Supongo que es mejor que nada, ¿no? Rose y Bernard fueron mi segunda historia de amor favorita en la serie. Bernard era dentista y se enamoró de Rose mientras ella estaba atrapada en la nieve. Tuvieron un romance movido y después de cinco meses le propuso matrimonio. Rose entonces le dijo que tenía cáncer terminal y que moriría en un año. Eso está vagamente basado en la vida de la actriz L. Scott Caldwell, quien se casó con su esposo sabiendo que él tenía cáncer y que tristemente moriría mientras ella filmaba la serie. Demond fue otro de los personajes favoritos de los fans. Su historia de amor con Penny era como sacada de una novela romántica. El padre de Penny era un multimillonario llamado Charles Widmore. Más tarde se revelaría que tenía una conexión compleja con la isla. Widmore pensó que Demond no era lo suficientemente bueno para su hija cuando le pidió la mano. Demond terminaría teniendo un papel fundamental en el final de la serie. Juliet se incorporó en la tercera temporada, interpretada por Elizabeth Mitchell. Al mejor estilo de Lost, nosotros, la audiencia, cambiábamos nuestra opinión sobre el personaje según el episodio. Cuando la vemos por primera vez, es solo otra misteriosa de los otros. Luego es un interés amoroso para Jack, luego un personaje en el que no deberíamos confiar. ¿O sí? Desde su primer momento, la montaña rusa de Juliet estuvo llena de desesperación, de tristeza, de amor y de tragedia al descubrir que estaba tan atrapada como nuestros personajes principales la primera vez. No sabía qué pensar de su relación con Sawyer. Se desarrolla a lo largo de la tercera y cuarta temporada y florece en el episodio Le Fleur. Como con los demás personajes de la serie, terminas amándola a pesar de sus acciones. Por eso su muerte fue tan emocionalmente brutal para los fans de Lost. Es raro escuchar de algún fanático de Lost que no se haya visto afectado emocionalmente por esa escena de su muerte. Bueno, por último tenemos al principal antagonista de la serie, Benjamin Linus. Interpretado por el increíble Michael Emerson. Emerson solo se suponía que estaría en unos pocos episodios como un espía capturado por los sobrevivientes, pero impresionó tanto a todos con su actuación que se convirtió en el villano principal del programa. En ese episodio, llamado La Verdad Absoluta, Ben sale de su celda gracias a Jack y Locke para desayunar y luego se lanza en un monólogo aterrador sobre lo que les haría si fuera uno de los otros. Después de terminar, simplemente dice... Es como que nadie dice leche de una forma tan escalofriante como Michael Emerson. Los mejores episodios de esta serie tienden a variar según tu personaje favorito. Un episodio entre mis cinco favoritos se llamó AB Eterno. Este episodio de la temporada final gira en torno a un personaje recurrente llamado Richard Alpert, cuyo flashback valió la pena a la espera. Es emocionalmente desgarrador y responde a la pregunta ¿Es Richard inmortal? ¿O simplemente tiene una crema hidratante y un delineador de ojos muy buenos? Esto solo es una broma, no me aniquilen en los comentarios. Las pestañas de Néstor Carbonell son naturalmente así de oscuras. Es algo de lo que se ha hablado tanto que Carbonell se burló de sí mismo filmando un sketch de comedia para el panel de Lost en la Comicón de San Diego. Sin importar tu favorito, Stranger in a Strangerland. Están desconsiderado universalmente por la mayoría de los fanáticos de Lost como el episodio más débil de toda la serie. Se rumorea que la cadena estaba presionando a Lindelof y a Hughes para que la serie continuara indefinidamente, o por lo menos durante una década. Este episodio supuestamente se diseñó para mostrar hacia dónde se dirigía la serie si tenían que seguir exprimiendo al máximo las historias para los flashbacks. Usaron la historia del origen de los tatuajes de Jack. Sí, esa historia tan estúpida del personaje para negociar temporadas más cortas y un final definitivo para la serie. Hughes y Lindelof no creían que las temporadas de 22 episodios fueran el mejor camino. Y en retrospectiva, estoy de acuerdo en que algunas tramas se estiraron demasiado. Algunos personajes interesantes se perdieron debido al peso de la historia. Si se emitiera hoy, podría durar tres temporadas de 13 episodios cada una. Bueno, la música de Lost también fue revolucionaria. Michael Di Aquino también había trabajado con J.J. Abrams en alias y cuando le pidieron que hiciera la música para Lost, tuvo una condición. Quería una orquesta. Lamentablemente, muchos programas de televisión actuales solo usan sintetizadores, pero este tipo sintió que podía experimentar con nuevos sonidos y dar vida por completo a la emoción de la serie. Comenzó pidiéndoles a los productores que no le enviaran guiones para leer. Les pidió que le enviaran los episodios completos para poder verlos y escribir música en el momento. Dijo que quería hacer música teniendo en cuenta la reacción de la audiencia. También usó piezas del avión para la percusión. En cuanto al sonido icónico del monstruo del humo, se utilizaron muchos sonidos diferentes, como diferentes frecuencias sonoras y así, pero el sonido más interesante utilizado para el monstruo de humo fue el sonido de un taxi de Nueva York. Este compositor ha tenido una carrera masiva en Hollywood con su última banda sonora para Batman y su dirección de Werewolf by Night, que le valieron el cariño de los fanáticos de los cómics en todo el mundo. Otro aspecto de la serie que cambió las reglas del juego fue el marketing. La cadena creó sitios web con contenido nuevo para expandir la tradición. A medida que salían los DVDs, tenían easter eggs con pequeñas pistas. Había un videojuego en línea con el que los fanáticos podían interactuar llamado The Lost Experience. Había una revista The Lost, Diablos, incluso una novela basada en una broma rápida de un episodio llamada Bad Twin, que todavía está impresa hoy en día. Esto fue marketing innovador y sentó las bases de cómo se promociona la televisión y las películas a los fanáticos de la época actual. Un gran problema que mucha gente tiene con la serie son los misterios de la isla. Y es que sientes esa misma frustración cuando el programa se emitió originalmente, pero después de volver a verla, te das cuenta de lo que causaba esos problemas. Lost en ese momento estaba plagada de largos periodos de tiempo entre episodios. Las repeticiones de episodios, las pausas y una huelga de guionistas alargaron el tiempo de espera entre cada uno. Así que tienes una experiencia completamente diferente cuando maratoneas los episodios. Ahora, muchas preguntas fueron respondidas a lo largo de la serie, pero yo me las perdí en ese momento. Volver a ver la serie fue fascinante a medida que comienzas a captar las pequeñas cosas que se configuraron para dar resultados en temporadas futuras, como cuando Game of Thrones era chévere. Hubo una escena en la que Zayid habla de una brújula rota. En el episodio le dice a Jack que está averiada porque apuntaba al oeste cuando debería estar apuntando hacia el norte. Esto se revela temporadas después cuando descubrimos que la isla se mueve. Otros ejemplos son Ratsinsky, siendo mencionado casualmente en el primer episodio del flashback de Daemon como una historia rápida del técnico anterior de la escotilla, Kelvin Inman. Meme de Leonardo DiCaprio. Bueno, temporadas después conocemos a Ratsinsky y descubrimos su razón para estar en la escotilla para empezar. Incluso los esqueletos en el programa tendrían arcos. Esos esqueletos de Adán y Eva encontrados en la primera temporada se explican en la última temporada. El esqueleto de Roger Walkman que encuentra a Hurley es el padre de Ben, a quien elimina sangre fría. Claro, no responde todo, pero si vuelves a ver la serie revelan muchos misterios. Pero aún así, hay un momento en esta serie que nunca he superado. Es en la temporada 6, episodio 15, llamado Across the Sea, donde aprendemos los secretos de la isla. Hay una escena en particular, una línea que todavía me enfurece. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Es en serio, maldita? ¿Pero de qué rayos estás hablando, hijo de tu... Es una maldita basura que esto suceda en una serie así y todo el tiempo que he desperdiciado con esta p***? One eternity later. Sí, eso me molesta. Ese momento ha dividido a los fanáticos de Lost y ha sido un gran obstáculo para los espectadores. Y respeto a la gente de ambos lados, después de todo se supone que los grandes programas generan debate. Si no estuviéramos en desacuerdo en algo, pues no sería interesante. Ahora mismo, hemos llegado al controvertido final. Cuando se trata del final de Lost, suele haber dos bandos, la mitología y los personajes. El final de la serie se basó en los personajes. Ahora, no me malinterpretes, tenemos un final satisfactorio para la isla, pero fueron los destinos de los personajes los que terminaron la serie con un sincero agradecimiento a los fans. Tristemente, esto no se configuró exactamente de la manera correcta y muchas personas, la mayoría de las cuales solo sintonizaron el final y no vieron la serie tanto como un espectador habitual, quedaron confundidas. Esto llevó al mayor error conceptual de la serie. La gente de repente comenzó a decir... Como fanático, eso es muy frustrante. Así que, dejémoslo claro, las temporadas de la 1 a la 5 y la mitad de la 6 fueron todas reales. Solo los Flash Sideways en la sexta temporada tuvieron lugar en el purgatorio, después de que todos los personajes murieran, ya sea en la isla o después, para que pudieran resolver sus asuntos pendientes. Y aquí es donde creo que los escritores se equivocaron. Esto debería haberse explicado mucho antes en la temporada 6, en lugar de sugerir que los Sideways eran una realidad alternativa de lo que hubiera sucedido si el avión no se hubiera estrellado. Era muy confuso y probablemente condujo a que la explicación que se mostró al final, del final, se malinterpretara y pasara por alto. Digo, piénsalo. ¿Cuán más satisfactorio habrían sido los arcos de los personajes en la sexta temporada si supiéramos que los Sideways ocurrían después de los eventos de la isla? Jack todavía tenía problemas sin resolver con su padre al momento de su muerte, así que en el limbo los aceptó siendo padre. Hurley heredó la isla y se convirtió en un líder fuerte, entonces en el limbo estaba seguro, era querido y contento, excepto por su relación no resuelta con Libby. Sawyer era policía en el purgatorio porque quería ser una mejor persona, y Kate sigue huyendo porque no aprendió nada. No mentiras, es broma. Aún así, las escenas en las que cada personaje se conecta durante el final llegaron a nuestros corazones. Una vez que comprendes los aspectos de los Flash y Sideways, en realidad, es bastante genial. Volví a ver la serie y tengo que decir que Lost, aunque no es perfecta, sigue siendo increíble. Dejando de lado el impacto revolucionario que tuvo en los medios de comunicación, la serie estaba muy bien escrita y te mantenía enganchado todo el tiempo. No muchos programas pueden decir lo mismo, solo este en yoablo en español. Algunas personas quizás la abandonaron después de algunas temporadas, pero si la ves de corrido, ahora te prometo que no te podrás despegar de la pantalla. Ahora, normalmente en esta parte del show hago la pregunta de si debería volver, pero bueno, todos sabemos la respuesta a esa pregunta. Así que prefiero preguntar, ¿la serie era tan mala como dicen? No, para nada. Hay una razón por la que Lost sigue siendo vigente con decenas de programas de análisis como este y podcast en YouTube y otras plataformas. Lost rompió todas las reglas y transformó el panorama de la televisión. Rompió barreras entre los espectadores. Gente que no estaba interesada en series de ciencia ficción y misterio, de repente estaban teniendo conversaciones apasionadas con los fanáticos más geeks. Eso es increíble. Y muchos programas de televisión han tratado de copiar esa fórmula con resultados mixtos, pero esta serie sigue siendo relevante y si estás listo para que te explote la mente, la puedes ver gratis, la puedes ver gratis en freebie. O si eres como yo y quieres verla sin comerciales, puedes verla en tu cuenta de Hulu solo con un VPN. Así que, si estás listo para subirte a ese avión y visitar un lugar lleno de misterio y emoción, te sugiero que te sientes y veas Lost. Solo ten cuidado con ese monstruo de humo. Pero espera, aún no te vayas. Dinos qué piensas de Lost. ¿Te pareció que al final ató todos los cabos sueltos? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones. Gracias por acompañarme en este episodio. Recuerda que somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!